¿Y por qué os comento? Me habéis dicho en una de las entrevistas que fuimos magnates del lado de ello, pues eso se lo voy a comentar y se lo voy a mandar esta entrevista para que lo viera. El servicio de movimiento de trabajo le gana test a uno. En Oviedo hubo operaciones buenas, sí, pero aquí lo bueno que tenemos es que no nos tenemos que centrar exclusivamente en los clientes locales, sino que tenemos clientes de fuera. Y eso nos da una mayor velocidad. ¿Por qué? Porque ya no dependes de la economía de Asturias, ya no dependes de la economía de las personas, dependes un poco de la globalización y la globalización tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Pero lo que está claro es que Gijón tiene un punch brutal. Venimos para una operación, colaboración, que ahí nosotros ayudamos, nos lo afectó una inmobiliaria. Y claro, ¿qué puedo hablar? Y después tuve, te empecé aquí con Pérez y Cabo, que habíamos hecho esta operación el año pasado, y la cuestión es la misma. La costa resiste, no, la costa funciona. Y Gijón merece la pena. Voy a hacerle un vídeo a Magna desde el lado de ellos para comentarle, esto es lo que tira, este es el poder. Y una compra en la zona de Gijón, bueno, es ubicación. Tener ubicación, segunda parte, comprar 10. Es un cambio ganador. Al estar desfocalizado, pues ya nos gustaría tener más propiedades aquí, porque al final todo sale. Es una zona que con las olas de calor, pues mucha gente se viene del sur y está súper interesado. Tenemos, mira, tenemos un clima que ha cambiado, porque antes estaba constantemente lluvia y lluvia. Y claro, fíjaros, yo estoy aquí y se me asemeja totalmente como si estuviera en Alicante. Y los precios todavía en primera línea, no, ya realmente quizás no hay esa, digamos, otras tifas de 6-0, muy abundantes, pero tifas de 6-0 ya en Gijón, muchísimas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una NPLS, que es una operación que ya llevamos, pero no nos conservé a vista más de un año y medio. Pues cada vez lo considero más. O sea, nosotros teníamos una oferta, la diferencia entre la compra y el óteo, pues al final le da un proceso de dinero. Pero claro, el poder que te está dando Gijón con la calidad de vida, no hay otra, no hay otra. Me estoy acercando hasta allá, después se lo mandaré entero al chaval para decirle, este es, diríamos nosotros, el número uno. Y lo tengo que reconocer, aunque sea un carballón, como se suele decir, de Oviedo, tenemos que reconocer que los culos mollados, como los llamamos aquí, carballón Oviedo y culos mollados de Gijón, es lo que manda a nivel inmobiliario, a nivel todo, genial. La salapea de San Lorenzo, genial. Ya veo que hay otros dos compañeros para el tema de esas bolsas que tenemos del ático y lo primero que dicen, por supuesto, ya aquí hay cifras, hay cifras importantes, hay cifras de, digamos, de cifras de por encima del medio millón. Y se están vendiendo. No todo, o sea, no vamos a decir que aquí sea la alegría decir todo se vende, porque ahí están los activos, pero la realidad es que la gente está invirtiendo y Gijón se está manteniendo. Y esto es un ejemplo práctico, real, de lo que vale esta zona. Que en este pequeño paseo que diríamos nosotros como la punta del iceberg, claro, es una zona que tú, teniendo una propiedad aquí, y llegas a la pealla y llegas hasta donde hemos comentado, Rufo Rendueles, y la calidad de vida es impresionante. Que si hay... no, no, vamos a ver. En primer lugar, mirar, donde los pisos están valiendo cierto dinero, es decir, el dinero desplaza todo. Respeto a todas las personas y a todas las etnias, diríamos nosotros, y todos los colectivos. Entiendo la idea de que he visto en ese comentario, pero la realidad es que esto es... Vamos a ver, ¿tú crees...? Te voy a contestar indirectamente, porque respeto a todos los colectivos. ¿Tú crees que ese colectivo puede vivir en esa zona? No, no puede vivir. No, no está tomado, no. Y aparte es una ciudad relativamente segura. La venta, nosotros aquí los tickets medios, nos están durando no más de cuatro meses, cuatro meses y medio. Siempre ajustando un buen peán de negocios con los clientes, ¿de acuerdo? Pero no está... O sea, es que si tú estás en precio, vendes. Si no estás en precio, no vendes. Esa es una particularidad. Claro, quizás a nosotros no tenemos tanta cartera, pero las carteras que tenemos es una cartera ágil que cogemos, le decimos al cliente, oye, si has estado siete, ocho meses en este precio, yo considero, por testigos análogos, es esto, por los comentarios y por los valores, por el BIM del registro, se está cerrando en esta cifra. Si tú quieres vender, tiene que trabajarse a este precio, que la variación que podamos jugarnos, como yo le he dicho, oye, es que vas a perder un 1 o un 2%, pues mira, nosotros ajustamos nuestra comisión porque nuestra intención o nuestra ADN es vender. Si el piso, si el piso está encuadrado, en primer lugar, en tres habitaciones para familias, es que se ha vendido, porque es difícil comprarla, si el piso tiene dos habitaciones también, y si el piso tiene una también, porque los núcleos familiares van cambiando muchísimo, totalmente. En Puerto Ibu ya tengo que bajar, es que ahora mismo me han mandado para todos los sitios, si estoy recogiendo un poco de la imagen, si hoy me quedan mogollón de kilómetros, esto lo hago para un chico, para comentarle todo, la idea de decir, yo invertiría en Gijón, creo que una imagen vale más que mil palabras, y aparte tiene vida, tiene una vida buena. La gente de Gijón está afuera, muy sociable, la verdad, hoy por hoy es el líder, es el líder indiscutible en compraventas, a nivel inmobiliario es el líder. Es decir, lo contrario, es mentirse, productos que con tickets en otro sitio nos cuesta muchísimo vender, aquí se venden, pisos de segundo, tercero y final sensor que nos está triturando para poder vender en Oviedo, aquí se vende, esa es la verdad, es un hecho, es un hecho y claro. Después, este es el punto ágil donde nosotros vamos por DTA directamente, vamos por DTA hacia donde el ayuntamiento, que ahí está notaría la cámara, tengo que dejar unos papeles. Entonces, claro, date cuenta que encima de Villa tenemos un activo que considero súper importante, es un NPLS, claro, es una inversión, es decir, yo estoy viendo que los inversores están saltando o dicen, bueno, pues compro, detallendo esa rentabilidad, pero al final logan en una rentabilidad en dos años con ese producto y van a un 30%, claro, tiene una rentabilidad del 60% de unos activos y claro, tiene que ser un sitio muy estratégico, un sitio como este, en donde yo le digo, no, es que claro, tú aquí asientas, tú aquí coges Valor Refugio, tú coges una propiedad que la tenemos justamente para allá, que estamos negociando la biblioteca que con el servicio de pedir, tal, a la biblioteca, no, esa es la base, pero este es el ejemplo de lo que estamos viendo, entonces, fijaros que nos ha dejado ir el coche y cuando cruza esto, este vídeo, que se mando a Magnate del lado de yo, te darás cuenta que estamos en una ciudad que tiene un potencial impresionante. A ver, es que también es bueno en unas zonas determinadas, tenemos una cosa en Puerto que es una liquidación, es cash out, que ya nos va a dar la IT, claro, nosotros consideramos, nosotros enteros en Avilés, tenemos una subasta en Avilés del Banco Santander, pero ahora mismo Avilés lo va a llevar a otra persona, no puedo enterarme, nosotros aquí, te digo, colaborado con un compañero, viendo a otro compañero que habéis colaborado el año pasado, y la realidad es la que hay, somos donde el ayuntamiento, fijaros. Bueno, quiero llegar ahí porque vemos el potencial en este instante, en este poco viaje que hemos hecho, que nos permite, es decir, tiene potencial en AirBn, sí, no voy a negar que Oviedo funciona bien, tengo unos clientes que funcionan bien en Booking, de acuerdo, con vivienda vacacional, y están funcionando también en un rent-to-rent, también están funcionando bien en alquiler por habitaciones para estudiantes, que lo tienen todo lleno, eso es otro grupo, un grupo de reinbeaks, separados, pero que llevan el tema de alquiler de habitaciones, un casa de éxito fantástico que funciona y va muy bien. Y ahora mismo, en este breve paso que vemos ahora mismo, vais a ver el otro a fuerza que tiene AirBn. Esto es la tercera esquema de Villa, y poniéndome ahí, veréis la fuerza que tiene. Después saco para una clienta que me lo ha pedido, pues en YouTube, pues en horizontal, la inversa, hacemos lo que es la inversa. Tenemos aquí la pedalla, tenemos Mare Alta, la iglesia, a lo último hemos comentado, sabemos que va a haber gente a la subasta, tenemos por ahí subasta y unas sesiones de remate, que os informaremos, y bueno, a precio, Gijón, vente, fíjaros, la pedalla, la ven y esto, ¿no? Pero, fíjaros de dónde hemos venido, el puerto, encima de Villa, esta zona, toda una zona allí de la feria de muestras, es una zona muy buena, hay una buena que está creciendo, que tiene un potencial, coge Gijón, vamos a Revesella, coge Llanes, coge Santander, vamos a Laredo, vamos a Casturdiales, vamos al País Vasco, vamos, diríamos nosotros, a Guiputua, no, perdón, Guiputua no, vamos a San Sebastián, a Concha, y vemos que va a haber una reta fila de ciudades que van a ser como pequeñas perlas, ¿de acuerdo? Y hay lo que hay, no hay más. Entonces, te da una calidad de vida, fijaros, impresionante. Esto es lo que quiero comentar yo a ese amigo, para decirle, ¿por qué considero que es el Alfa Gijón? Totalmente. Incluso algunas veces, nosotros, como me desorganizan o me van a dar a sitios más complicados, ya me gustaría. Porque es que aquí, en primer lugar, te bajas, tienes calidad de vida, tienes paratel de abajo, tenemos aeropuerto, entonces, fijaros, de aquí al puerto, impresionante, no, lo siguiente. Espera, te doy la vuelta, para que lo podáis ver. Perfectamente, giro la cámara, ¿eh? Vale, lo vemos ahí. Ahora sabemos que la carne burro no te es 40, lo veo por mí, pero, o sea, tiene una muy buena skyline, tienes marea alta, ¿vale? Ahora no ubicas y arena. Y vamos otra vez a la inversa. Y volvemos. Este es un poco, ya, ejemplo, por ahí tenemos Tima de Villa, tiene mucha vida, Gijón, aparte está allá, ¿no?, zona de crisis, tiene muchos eventos, tienes dos meses que no para de haber aquí cosas, semana negra, la feria de muestras, o sea, constantemente, muchísimas, digamos, muchísimas oportunidades de ocio. y aparte que tiene, pues, una noche tranquila, no es una ciudad conflictiva de robos, delincuencia, la puede haber, nadie la gane, ¿no? pero no es un sitio, diríamos nosotros, residual, fijaros o que veáis como en otros sitios, pues, una mendicidad. Vamos a entrar un poquitín por esta otra zona para que echéis un vistazo. Y este es el ejemplo, como yo digo, de un cliente que me ha dicho, ¿por qué me dices tanto? Y, oye, el otro día hemos estado en Avilés porque nos habían mandado comprar un tema de un sitio en Avilés y ahora estamos aquí porque hay un cliente que, bueno, que quiere hacer una pequeña inversión en activos dedicados, aquí dedicados, para vivienda vacacional, o sea, es que no, no te lo cuento decir, o sea, el éxito es absoluto, es un poco callejeando, este es el ayuntamiento. ¿Vale? Os lo dejo ahí a Teas para que lo podáis ver. Y da igual por dónde andes. Siempre es una buena ciudad. ¿Vale? Pestales, camisetes. Mira, la empresa de éxito de Cana de Unís. Y ese es un poco el recorrido que yo hago, que comento. Vamos a dar un tema de unos activos que sacamos el otro día un vídeo buscando propiedades aquí en Quejón. Nos ofertaron dos propiedades. Una, no la veo, se lo dice al cliente porque todavía le faltaba tiempo para la firma, no su exclusiva, y no puede ser fea, pero OTA que ya le había vencido a la exclusiva que está aquí en esta zona, pues ya le damos una contraoferta y creo que la ha aceptado. Estoy pendiente de, bueno, de la nota registrada continuada. ¿Compera aquí? Sí. Pasamos por la de Irlandia, una muy buena de toda la vida. Hay de todo, como puedo decir. Ahora, hazte una foto y suba las redes sociales. Genial. La de Irlandia. Después estamos ahí. El centro, la calle de corrida, lo que es más importante. A ver, Fijones, ya no, tiene muchas zonas abiertas. El tiempo los avisa lo que es la mar. Es súper importante, no lo vamos a alegar. Ahí tiene. Vamos a ver, Logones, lógicamente, por pasivo, no me confundamos, ojo. Bueno, no es lo mismo, o sea, es que siempre hacemos las mismas historias de siempre. Oye, Logones está bien, me encantan Logones, pero yo estoy de aquí, coño, no me niegues. A ver, con Gijón, es que la gente, yo no quiero decir que sea más o menos, pero hoy por hoy es más. O sea, es más, Gijón, es más. Y yo tengo cosas, ya me gustaría. O sea, yo cogemos aquí un lote de propiedades. Las propiedades quieren vender ha parecido, sabemos que cerramos los piques ya. Sabemos que puede tardar ¿cuánto? Uno, dos, tres, vale, cuatro meses, pero los piques los cerramos. Y en Logones no. Y tiene pegón, yo no voy a negarte que Logones tiene su, digamos, su fuerza, pero no, no, es muchísimo mejor la de corrida del otro, por favor, tiene más caché. Vamos a ver. No hay más, tío, esa es la base, equipo. No podemos pensar que Gijón es menos que lo con él. Lo valoro, lo respeto, pero hoy por hoy esto es el número uno. Claro, equipo.